Con mucho más de portada desde el Estudio Azuay, donde la emoción, ¿cómo se siente, muchachos? Estamos felices, este año se celebra el 70 aniversario del Miss Venezuela. Se lleva en su lugar original, en su lugar de costumbre, en su lugar natural, el poliedro de Caracas. Pero en este momento está nuestra Isabela Rodríguez, desde la quinta morada con Nina Sicily. Adelante, Isabela. Bueno, en este momento no me encuentro con Nina, pero sí con nuestras seleccionadas a ser candidatas oficiales a este Miss Venezuela 2022. Estábamos comentando antes de iniciar, están tranquilas, chicas simpáticas, hermosas y yo, por supuesto, reviviendo momentos. Y momentos junto a ellas. Yo creo que ya es hora de que ellas, bueno, oficialmente se presenten. Nombre y edad cada una, por favor. Bueno, hola, mi nombre es Marta Rodríguez y mi edad es 23. 23 años. Marta, por acá. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Romero y tengo 25 años. 25 años. Chicas jóvenes, hermosas e inteligentes. Me vengo por este ladito. Hola a todos, soy Lixi González y tengo 18 años. ¿18? ¿Por acá? Hola, mi nombre es Ezefania Sánchez y tengo 24 años. Ok, chicas, bueno, completas, maduras. Por acá también nos acompaña. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Malavey y tengo 24 años. ¿Y por acá? Hola, ¿cómo están? Soy Jennifer Baudín, tengo 24 años. Ok, bueno, les comentaba que antes de regresar, pues, de la pausa, las redes sociales están encendidas, muy contentas o muy contentos de ver sus rostros, que sean ustedes nuestras representantes en esta edición, bueno, que se viste de gala. Pero como ya saben, la tramoya, bueno, se trata de que nuestros tramoyeras, nuestros tramoyeros, pues, hagan preguntas. Así que somos todos oídos acá. Claro que sí, Isabela, nosotros estamos aquí, definitivamente estamos totalmente en vivo, porque esos son los pases. Ahorita estabas con Nina, ahora estás con las, por supuesto, con las candidatas, pero son muchas las preguntas que surgen acá, en el estudio, Andrés Carmona. Ay, imagínate cuántas preguntas. Pero, bueno, esta es una pregunta, como no sé exactamente a quién le vamos a preguntar de las chicas, quería consultar con ellas si esta es la primera vez, el primer intento de concursar en el Miss Venezuela o ya habían hecho casting en años anteriores. Ok, chicas, la pregunta es si ya han hecho casting anteriormente, si se habían presentado en la quinta Miss Venezuela. Y yo lo voy a hacer de la siguiente manera, la primera valiente que quiera, por supuesto, hablar a las cámaras de portadas. Ok, por acá. Bueno, esta es mi segunda vez, mi segundo intento, mi primera vez fue hace seis años, pero hoy vengo mucho más preparada y con mucho para dar para ustedes. Ok, bueno, esta es entonces tu segunda oportunidad, Daniela. Por acá. Bueno, este es mi primer intento y orgullosa de haber estado y quedado aquí. Bueno, chicas, y este es solamente el inicio, porque estoy sin duda que será una larga trayectoria y, por supuesto, de mucho aprendizaje para todas ustedes. Por acá. Bueno, este es mi primer intento y estoy muy emocionada, muy feliz y con las expectativas muy altas. Vamos a ver qué nos trae esta 70 edición de el Miss Venezuela. Yo sé y estoy segura que serán muchas emociones las que vivirán, y no solamente esa noche especial, sino a diario. Bueno, este es mi primer intento y súper feliz, agradecida, orgullosa de mí misma por tener tan poca edad y estar acá, agradecida con la Quinta Miss Venezuela de abrirme las puertas a esta gran oportunidad. Qué bonita. De mucha actitud y de muchas ganas de estar acá para seguir demostrándole a mi hermosa Mérida que estamos dispuestos a dar toda la batalla por esa corona. Ay, Dios mío, así se viven las energías, se viven los nervios desde la Quinta Miss Venezuela. ¿Tu primera experiencia en la Quinta? Sí, totalmente. Es mi primera vez aquí y súper feliz de estar y de haber quedado orgullosa de mí. Y nada, a darlo todo. De verdad que sí. A darlo todo, claro que sí. Además que acá contarán con las herramientas necesarias para seguir luciéndose a diario. Sí, realmente esta es mi primera experiencia. Me siento agradecida, feliz y dispuesta a vivir este proceso que sin duda alguna transforma vidas. Bueno, mientras son nuestros camolleros, nos hacen una segunda pregunta. Yo me voy a poner por acá en el medio para que ellas se vayan poniendo activas. Y por supuesto estar atentas a esas preguntas que ustedes tienen en el estudio. Claro que sí, misa. Estamos viendo, corrijo para que toda Venezuela sepa lo que estamos viviendo en este momento. Estamos viendo precandidatas. Se le llama candidata cuando ya tenemos, por supuesto, la banda que representa un estado como tal, que va directamente al Miss Venezuela representando ya con nombre y apellido al estado que, bueno, que les va a, digamos, valga la redundancia, representar para el Miss Venezuela. Ricardo Correia, tú estás muy ansioso porque, por supuesto, estamos viendo rostros de distintas edades. Vemos una chica de 18 años, pero también de 24, 25. O sea, estamos viendo un grupo muy nutrido en esta oportunidad. Así es. Y cada una de ellas tiene un sueño por cristalizar y el escenario del Miss Venezuela estoy seguro que hará un maravilloso trabajo para que ellas lo puedan lograr. Son chicas que seguro vienen del interior del país y que tienen ese sueño de poder hacerlo. Solamente hay que esperar. Yo estoy seguro que luego de haber pasado por sus evaluaciones, sobre todo la evaluación presencial, que es sumamente importante, van a poder saber entonces si pasan a ser candidatas oficiales al Miss Venezuela. Desde acá le enviamos la mayor de las suertes para que pueda realizarse y, por supuesto, puedan estar dentro de las 24 candidatas que tendrán la responsabilidad de tener esa banda. Bueno, y no se sabe cuál de estas chicas será la que nos representará en los concursos internacionales. Claro que sí. Isabela. Bueno, por acá estamos súper contentos de poder compartir con ustedes todas las emociones. Por eso yo quisiera preguntarles, chicas, como ya han mencionado su nombre, su edad, pero ¿qué tienen cada una de ustedes en particular para aportar? Ya conociendo, por supuesto, la historia del Miss Venezuela, lo que ha aportado cada reina, cada chica que ha pasado por estas filas, bueno, que sin duda son importantes y que marcan un antes y un después en nuestras vidas. ¿Acá? Bueno, esencia, ganas. Esencia y ganas que sin duda son características fundamentales, no solamente para una reina de belleza, sino también para una chica, bueno, que se desenvuelva en cualquier ámbito. Bueno, mucho compromiso, disciplina y muchas ganas de trabajar para traernos esa corona. ¿Por acá? Bueno, estamos acá para traernos expectativas, proyectos, llenar de magia esos corazones alrededor de toda Venezuela, inundar de inspiración a todas esas venezolanas que también quieran estar acá con nosotros. Y por supuesto a todas las jóvenes que la siguen desde ahora. Sí, totalmente. Colocar diferencias y eso, inspirar a las muchachas que se animen, que se animen porque esto es una oportunidad muy linda y una experiencia muy bella. Bueno, en mi caso el mensaje que yo quiero dar a través de Miss Venezuela es promover la belleza auténtica y distinta. Porque a través de mí yo quiero demostrar que no necesariamente tienes que cumplir con un estereotipo que se viene cumpliendo desde hace mucho tiempo, sino que lo diferente también es hermoso. Sí, sin duda alguna mi motivación a participar en el Miss Venezuela es que buscan mujeres empoderadas, con propósitos y metas en su vida, algo que resuena en mi vida desde hace tiempo y por eso estoy acá. Con estas palabras nosotros nos vamos al estudio. No se despeguen Venezuela porque aún queda mucho por conocer de las candidatas, de las seleccionadas a las candidatas a este Miss Venezuela 2022. Claro que sí, Miss. Muchísimas gracias por ese pase directo aquí al Estudio 6 de Benevisión. ¿Cómo están esas emociones, muchachos? Bueno, estamos aquí a la expectativa de lo que va a suceder, ¿verdad? Claro que sí, nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial para el regreso. Continuaremos con mucho más de esta tramoya desde la Quinta Morada, así que quédense con nosotros. Ya venimos.